Hola a todos mis amigos y amigas de España, mi nombre es Javier Aníbal Roselaya y soy el compositor del tema musical para la presentación del libro Abdaleón, de la saga arcana. El nombre de mi tema es The Shadows of Longliness, traducido al español como Las sombras de la soledad. Espero que disfruten mi interpretación, les mando un gran saludo desde Bolivia y espero que tengan un día mágico y fantástico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.